Al santo patrón, al santo patrón, al santo domingo de Guzmán, guardando la dicha de estar en esta plaza de todos. Dejárenle el aplauso bonito al patrón de Fuenos, echen el aplauso bonito a la viana, a la viana muy fuerte. ¡Avanchamos! Yo voy a pedir al señor ingeniero de audio que nos puede ir con el fondo de la oración. A todo aquel que corte una pegada, un amor, un sombrero, de la manera más respetuosa, para llevar a cabo esta oración. Señor Dios, mi querido Dios, ya estoy aquí en las rodillas acordándome de ti. Me he recorrido muchas tardes, pero pienso en ti hoy como a todos los días. Dios es el jinete, ganadero, camarada, músico. Feliz de la dicha de ser lococo y nos es el jinete. Nosotros los jinetes en esta tarde no te pedimos favores imposibles. Solamente te ignoramos que nos des el valor y la destreza para realizar nuestras montas en cada uno de los jaripeos, no te arriesgamos la vida. Mi señor Dios, mi querido Dios, tú que fuiste jinete del apocalipsis en esta vida, vida que en que es lo que vamos, con tu único fin de ganarnos el pan de cada día, y divertir a todos los hijos. Pero cuando se haya llegado aquel irritable día de nuestro último jaripeo, de nuestro último amor, con nuestras piernas, con todo mi espuelas en floje, y nuestros brazos, nuestros brazos no soportan el chicopeo, de preparar en situación con último reparo. Mi agente, los ganaderos, y la música calle. Que no nos llames allá, allá donde todas las tardes se ha venido un fritorio para nosotros los hijos. ¡Nos digas! ¡Dale puerta! ¡Fuera gente! ¡Fuera capa! ¡Venga a los cabezales camporales! ¡Tu monta esta tarde! Santo Domingo de Guzmán, y el Dios Todopoderoso, y alado por buena. Amén. 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 ¡Que venga el aplauso! ¡Que venga la viada con el salón! ¡Felizos Felicidades! Y el segundo de aplauso para Santo Domingo de Guzmán, Dios te los cuento, ¡Venga! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Los últimos cinco más fuerte! ¡Los últimos cinco más fuerte! ¡Siete! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Venga el aplauso! ¡Que venga la viada con nosotros! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!